Venimos a hablar de los motivos por los cuales se trata de una pena que debe desaparecer de nuestro código penal. Que no nos dejemos llevar por un titular de prensa o por un calor, sobre todo cuando hablamos de derecho penal, de privaciones de derechos, de algo tan delicado que solo podemos hacerlo desde la reflexión. Hay una concepción errónea que identifica que cuanta más pena se imponga al agresor, más protegida está la víctima. Cuando consigamos romper ese falso binomio es cuando por una parte nos preocuparemos de una vez por todas por garantizar la seguridad a las víctimas y por otra parte dignificaremos el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Está pendiente de un recurso del Tribunal Constitucional y ni siquiera hoy el Tribunal Supremo se ha pronunciado nunca sobre esta condena. Por tanto parece aventurado solicitar su ampliación. Denunciar la campaña que ha habido de populismo ponutivo, que se trata de aprovechar la indignación que muchas veces siente la gente ante actos horrendos para manipularla y sacar beneficio electoral y eso es indecente. No resuelve esos problemas y por el contrario agrava la violación de derechos humanos, vulnera nuestra Constitución.